Hola, soy Mario Perdomo, soy un administrador de un grupo de Facebook de autocaravanistas de Canarias y ya de toda España. Estamos aquí para reivindicar al ilustrísimo Cabildo Insular de Gran Canaria que nos atienda, que mire para nosotros, que vea las necesidades que tenemos, que en los últimos años el mundo del autocaravanismo ha crecido una barbaridad, generando mucha economía en toda la isla, en empresas, donde quiera que vamos, gastamos, somos un revulsivo económico y necesitamos que las actuaciones del Cabildo vayan encaminadas a solucionar la problemática que tenemos, que es la escasez de plazas donde ir a estacionar nuestros vehículos y tener servicios en esas instalaciones y en eso estamos. La idea principal también es darle una solicitud al presidente del Cabildo para que nos atienda en una reunión y explicarle toda esta problemática de primera mano que sabemos que don Antonio Morales nos va a atender seguro. También estamos, como pueden observar, hemos aprovechado y hemos hecho una colecta para los damnificados de La Palma. Ya hicimos una con anterioridad, donamos unos mil y pico euros y ahora estamos por una segunda y esperemos que vengan más, aunque ojalá no fueran necesarias, pero es lo que hay. Como ven amigos, va a comenzar lo que es la caravana aquí de la concentración. No, 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 no. Esta es una concentración de caravana reindicando lo que es, que cada día le dan menos sitio para instalarse ellos en las playas y en los montes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Como ven, es una manifestación con bastantes caravanas, ya que no encuentran cada día menos sitios para aparcar en esas playas, en esos montes, entonces están reivindicando a ver si el gobierno de Canarias se reúnen con ellos para buscar sitios, porque ya tienen sus caravanas y no las pueden disfrutar. Seguimos amigos porque todavía quedan bastantes caravanas que salen de aquí del centro comercial al campo. Y como dicen ellos, comprarse una caravana de esta magnitud y no poderla disfrutar, la verdad que es una pena. Y espero que lo que es el gobierno de Canarias se asientan a negociar con ellos, porque es una pena que tengan estas hermosas caravanas y no puedan disfrutarlas solamente en sus casas. Aquí hay de todo tipo de caravanas, nuevitas, ya con sus años, pero siguen disfrutando de ellas. En lo poco realmente que les deja, porque si vas a esa zona sur ya no dejan sitios donde instalarlas. No solo en la zona sur, también se van para el norte y tampoco los dejan a disfrutar de la manifestación. Perfecto, disfrutarlas. Venga. Pues nada, como han visto ustedes señores, una caravana de caravanas en manifestaciones reindicativas. Bueno, espero que el gobierno de Canarias se asiente con ellos para negociar, ya que es una pena tener unas caravanas o lindas caravanas de estas y no poder disfrutarlas. Esta es la cola ya de la caravana, y también comentarle que también están haciendo una recaudación para lo que es la tragedia de La Palma. Que la verdad que ya estaba por la segunda, según ellos, es la segunda vez que la están haciendo. Pues nada, que disfruten del día y que recaden mucho y que el gobierno de Canarias se asienta a negociar con ellos. Amigos, hasta luego.